El incendio ha devorado seis puestos de una galería cerca de una estación del Metropolitano. Alejandro de la Fuente ha estado allí y nos cuenta más. Así es, Paola, muy buenas tardes. Estamos exactamente en Paseo de la República, justo en una de las rampas de salida de la estación del Metropolitano, de la estación central. Un incendio ha ido consumiendo poco a poco hasta llegar a seis puestos de una galería, llamada la galería, la estación a pocos metros del Palacio de Justicia. Nosotros podemos ver en imágenes que incluso muchas personas han tenido que poner una escalera para poder evacuar y huir del fuego. Aquí nosotros estamos con el comandante Rafael Loza, quien nos va a dar detalles del incendio y cómo han venido trabajando los bomberos para poder controlarlo. Buenas tardes, comandante. ¿Cuál es la situación en ese momento en el incendio en esa galería? Al momento tenemos controlado el fuego. Nos falta un solo puesto que estamos abriendo. Se han prendido seis puestos en total. Por conducción se ha propagado el fuego hacia un almacén en un segundo piso, que ya lo hemos controlado también, y cinco puestos en el primer piso. ¿Han podido controlar el fuego y han podido, digamos, dar cuenta de algunos accidentados, algunas personas tal vez con afixia o con quemadura? No, cuando llegamos ya las personas habían evacuado. De parte de los bomberos ningún afectado. Hemos hecho entrada forzada en varios puestos que estaban cerrados y estamos procediendo a terminar la extinción, ¿no? ¿Cuál ha sido la situación cuando ustedes han ingresado? Tres puestos totalmente prendidos con el fuego en franca propagación para el resto de galería. Las primeras unidades que llegaron confinaron el fuego y al momento de confinar el fuego, con el apoyo de las demás unidades que arribaron a la escena, se pudo ya comenzar a ingresar y apagar fuego por fuego en cada galería, en cada tienda. Comandante, para no quitarle más tiempo, ¿cuántas unidades han operado y qué categoría ha sido el incendio? Hasta el momento, ocho unidades de bomberos más una ambulancia, clasificación ha sido código 2. Un incendio de proporciones de regular magnitud. Bien, Paola, esta es la información. Nosotros, las imágenes que estamos viendo, afortunadamente, todas las personas han podido evacuar a salvo y los bomberos, digamos, en la valerosa labor que siempre hacen, han podido controlar el fuego. Solo queda en esos momentos un puesto en llamas, pero tenemos que advertir a nuestros amigos televidentes que el fuego está controlado. Es así que ya no se va a poder expandir a ninguno de los lados. Alejandro, para entenderlo bien, esa galería sí estaba abierta. Sí, esa galería estaba abierta, pero no todos los puestos estaban funcionando. De hecho, muchos de ellos se habían unido a este paro que hemos visto durante el día. Es por ello que los bomberos han tenido que forzar las puertas y poder abrir, dado que no se encontraban los comerciantes, los responsables, los dueños, que se han visto afectados debido a que en uno de ellos hubo aparentemente un cortocircuito, según nos contaban los bomberos, y eso ha hecho que se propague en puestos en los que no habían dueños, que finalmente se han enterado por las llamadas telefónicas de sus propios compañeros. ¿Y has podido obtener información de qué productos vendían en estas galerías, perdón, en estas tiendas que han resultado las más afectadas? Bueno, lo que nos comentan los bomberos son que en estas galerías, digamos, los puestos más afectados, funcionaban sastres, funcionaban zapaterías, todo dedicado, digamos, a los servicios del rubro textil. Esos son los puestos que más afectados se han visto. Bueno, un incendio que ya ha sido controlado, gracias, como siempre, a la labor de los... Bueno, un incendio que ya ha sido controlado, gracias.